Tenemos una excelente noticia, la semana pasada le apareció este artista británico que siempre aparece y desaparece como un mago, Banksy, lo dije bien, Banksy, porque siempre es típico que lo leo mal. Yo también, siempre lo digo al revés, pero bueno, esto es parte de la magia, un personaje que es muy interesante porque todos sabemos quién es, pero nadie lo ha visto, esto es como esta formación de un artista que no sabemos si es uno o un colectivo o varios, o es músico o es rockero, se ha generado todo un mito alrededor de Banksy y bueno, pues resulta que la semana pasada y ya desde que inició el confinamiento y la pandemia, él se hizo presente, la primera obra que manifestó fue una obra en su casa y se trata del baño con algunas intervenciones, con ratitas corriendo por todo el baño, su baño personal, su baño íntimo y entonces esto lo subió a su Instagram. Es interesante porque los certificados de autenticidad de este artista son emitidos por él en su Instagram, o sea, podemos saber que es él el que lo hizo gracias a que lo publica al Instagram. Y esta es pues una nueva intervención que tiene que ver con su apoyo a todos los que trabajan en el sistema de salud, a todos los trabajadores de la salud, bueno, pues fue a dejarles en Southampton, en Inglaterra, una pieza de un metro por cincuenta centímetros, más o menos un metro por un metro, que refleja un niño jugando con un nuevo superhéroe. Y en la papelera o en el bote de basura que está detrás de él, aparecen Superman y Spiderman ya olvidados. Y el niño está jugando con una enfermera, lo cual me parece poético, hermoso, un gesto de apoyo a todo el personal de salud. Por supuesto que fue muy bien recibido, lo dejó sin que nadie lo viera a la entrada del hospital y bueno, después ya los enfermeros y enfermeras, los médicos, se empezaron a tomar fotos y apropiarse de esta pieza. La idea es que pasado el verano sea subastada para obtener recursos y que puedan ser utilizados para la lucha contra la pandemia. Y bueno, recordemos que Banksy es uno de los artistas mejor cotizados en el mercado del arte, así que no solo fue un cariño al alma el decirle a las enfermeras que son nuestras nuevas heroínas, porque así lo es, sino también pues un apoyo económico importante para este hospital de Southampton, que ahora mismo tiene, bueno, su cuadro en la sala de espera, donde toda la gente puede, pues conectarse con esta idea y sentirse quizá un poco mejor desde lo simbólico y desde lo espiritual. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Así es. Muchísimo. ¿Hay alguna idea de cuánto puede llegar a costar en la subasta? Pues la verdad es que sí, miles de euros. Este ha sido un artista muy, muy bien cotizado, que seguramente va a alcanzar precios importantes. Entonces, pues será entre 58 mil euros más o menos lo que cueste esta pieza. No se sabe bien si va a llegar a ese punto o puede superarlo, porque esto depende un poco de la demanda del mercado y de la importancia de la pieza, que yo creo que hoy por hoy es un registro de lo que estamos sintiendo y un apoyo muy importante para los enfermeros y enfermeras, los médicos, el personal médico que está al frente de la pandemia. Y bueno, pues eso en torno a Banksy, que nos hace siempre el día y que siempre aparece ahí disruptivo, es una de las primeras veces, estas dos obras que les acabo de mostrar, en que él se aleja un poco del tema político. Siempre está relacionado con la rebeldía, con cuestionar el sistema predominante. Y bueno, en este momento va hacia la solidaridad con el sistema de salud. Por otra parte, les quiero comentar... Perdón, Cris, pero creo que de todas formas, aunque se aleje de la política, sigue siendo un posicionamiento político. ¿Por qué? Porque si un sector ha sido bastante castigado en los intereses políticos, siempre ha sido la salud, ¿no? Entonces, qué maravilla que al final un artista de esta importancia, que está vivo hoy, que sigue produciendo, pues sea un reflejo, ¿no? Imagínense en 15, 20 años, cuando vean qué cuadro sacó Banksy en el 2020, y vean este cuadro de un niño jugando con una enfermera y dejando atrás los superhéroes famosos como Spider-Man o Batman. Creo que también es un reflejo y también incluso una provocación, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que siempre ha estado relacionado con dar visibilidad a las personas vulnerables, ¿no? Ha sido en distintos momentos de su carrera artística, pues ha mostrado a estos personajes vulnerables y hoy, por desgracia, son los superhéroes los que están de pronto en el foco de las agresiones, que es intolerable. Y no solo aquí en México, ¿no? En todo el mundo, ellos están en una posición bastante delicada por estar tan cerca de la posibilidad de contagio, por no contar con los elementos para hacer su trabajo, por ser discriminados, por ellos mismos aislarse para no correr el riesgo de contagiar a sus seres queridos. Entonces, claro que están en un momento complicado y requieren de todo nuestro apoyo y yo creo que un artista como este siempre sabe dónde está la sensibilidad y dónde está el punto a resaltar, ¿no? Dar visibilidad a un hecho social ha sido como su línea discursiva de Banksy. Así que es alguien que hay que seguirle el paso, no sabemos quién es, hay que investigar. Solo un periodista de Guardian ha estado frente a él y solo lo describe como un hombre que asistió a la entrevista con jeans y un arete de plata en la oreja. No sabemos nada más de él, ni qué edad tiene, ni cómo luce, ni quién es, ¿no? Hay otros que consideran que incluso podrían ser varias personas, porque algunas de las obras han surgido casi simultáneas en distintas partes del mundo. Entonces, no sabemos. Vamos a ver si un día se revela este misterio, que el arte siempre está como relacionado con el misterio, Majo. Como el mito de varias personas de William Shakespeare, que eso podemos platicarlo un día, que muchos aseguran que William Shakespeare fueron varios artistas que usaron este eudónimo. En fin, ¿pero qué más tenemos, Cris, hoy? Fíjate que ya están reabriéndose los museos en Europa. Alemania es uno de los países que la semana pasada inició esta reapertura de los recintos culturales. España inicia la próxima semana. Y bueno, pues la situación es nueva, pues no se va a poder entrar a las salas por más de 10 personas, solo cada 10 personas van a poder entrar. Hay una situación mucho más, como más precisa respecto a las reservas. Todo se va a hacer vía internet, reservando un horario específico para poder ingresar. Y nadie puede entrar sin cubrebocas. Estas son las nuevas reglas para poder disfrutar de los museos. Que bueno, la verdad es que es interesante decir que el sistema político y público alemán ha decidido entregar apoyos de estos 50 mil euros para que los museos puedan reabrir con esta nueva normalidad y con estas nuevas normas y tengan apoyo para poder echarlos a andar de nuevo. Hay varios museos, especialmente los museos privados en Alemania, que sí viven del boletaje. No es así en todas partes del mundo. En México no, no es así. Los museos no viven del boletaje. Pero en Alemania sí hay algunos que sí, que sí se van a ver afectados económicamente porque pues bueno, no se van a emitir el mismo número de boletos para la entrada. Bueno, pues hay que acatar estas nuevas normas, pero ya está abriéndose de nuevo los recintos culturales que son un aliciente para el alma y que ya nos permiten pues entrar de nuevo en acción. Lo que es interesante decir es que ninguna de las actividades educativas va a estar por el momento disponible. Estas actividades tienen que ver con talleres artísticos, con talleres para niños, por ejemplo, visitas guiadas o mediaciones en las salas. Esas no están disponibles, así que va a ser un poco como en silencio, un poco más discreto, de 10 en 10 y con tapabocas. Pues no está tan mal, ¿no? Ya nada más tiene que esperar que nueve personas se tomen fotos frente a los cuadros para que la puedas disfrutar, ¿no? O sea, va a ser menor este fenómeno, ya no tienes que esperar que 50 personas se tomen fotos. Eso sí. Creo que va a ser un poco más como. Va a ser una experiencia diferente, particular, y ahorita, bueno, lo hemos comentado siempre en este espacio de todas las exposiciones que puedes acceder desde tu computadora, desde tu celular, con internet, acceder en estos momentos, y pues va a cambiar, siendo la experiencia de muchas áreas, entre ellas, pues, el recorrido en los museos. Lástima a aquellos que van a necesitar un apoyo económico mucho mayor, y eso también va a ser un gran reto, pero sobre todo a aquellos que pueden sobrevivir sin ese boletaje, va a ser una experiencia incluso mucho más exclusiva. Este apoyo desde la administración pública que le da a la cultura, un apoyo económico para poder reactivarse, yo creo que eso es, ojalá, un ejemplo para el resto de los países, ¿no? Que Alemania sí considera que la cultura tiene una posición muy importante de cohesión social, que eso es lo que yo resaltaría a los ministros que dieron declaraciones para anunciar esta reapertura. Dicen que la cultura tiene esa, o el arte tiene esa función de cohesión social, de ser más solidarios, de tener una historia común, de poder encontrarnos a nosotros mismos a través del arte, y eso tiene una importancia casi como de derecho humano, ¿sabes? Entonces, creo que eso debería ser un ejemplo para el resto de las naciones, que apoyan económicamente al desarrollo de sus instituciones culturales. Y bueno, pues por ahí, ahí va la cosa, vamos a ver cómo nos va a nosotros cuando empezamos a poder ir de nuevo a los museos. Yo creo que aquí lo importante es recordar que no somos Europa y que debemos seguir cuidándonos muchísimo, extremando precauciones. Y sí, aunque es un aliciente pensar en el futuro como ya, llegando casi al final de este confinamiento, creo que todavía no debemos cantar victoria, ni pensar demasiado en ello, ni creer que ya llegó como ha llegado ya en Europa, porque aquí no es la misma situación. Y bueno, finalmente... Y recordar, ¿no? Que todavía faltan dos, tres semanas para que empiece la descalornada, entonces hay que ser muy pacientes para que eso se pueda lograr. Así es, con tranquilidad. Les quiero compartir, para que en estas próximas semanas podamos hacer alguna actividad creativa, estas iniciativas que en redes sociales han surgido. Ya vimos el Art Challenge, que nos transformamos en obras de arte, y ahora se trata de transformar nuestro desayuno en un objeto creativo. Miren, miren estas imágenes, por favor, quiero que se inspiren y que la próxima vez... Esta, por ejemplo, es de Banksy, es una gelatina de corazón con un poquito de chocolate, ¿no? Dibujando esta, una de las obras de Banksy, que me parece divina. Y estas son algunas tostadas para desayunar con obras famosas, ¿no? Está Magritte, está Frida Kahlo, está Edouard Munch, está también Vincent Van Gogh, así que si se ponen creativos yo creo que pueden lograr igual una de estas piezas. Y estas que son, pues sin autor, pero que me parecen muy lindas, y que es una idea para que también los niños en casa puedan disfrutar de hacer el desayuno en común, de estar juntos, de mantener este espíritu creativo, porque pues por ahí va. O sea, la paciencia nos va a llegar en tanto que alimentemos nuestra vida interior, que alimentemos nuestra forma de disfrutar de los pequeños detalles, de disfrutar aquello que sucede todos los días, pero que aunque no lo crean, es una especie de milagro el poder estar sanos, el poder hacer algo en familia, el poder estar juntos. Así es, creo que está maravilloso. Muchísimas gracias, Cris, por compartirnos esto. ¡Gracias!